Forma parte del Escuadrón Zombie. Suscríbete al canal y recuerda darle click a la campana para que recibas la notificación de cuando estrenemos un video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¿Por qué andan los zombies afuera? Los zombies no hacen nada. ¿No? Bueno, voy a seguir cuidando a mis hijas. ¡Baja un zombie! ¡Se lo comió al niño el zombie! ¡Se lo comió! Tengo que buscar a Barbarita y Aileen. ¡Niñas! 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 ¡Hay que correr! ¡Hay zombies en todas partes! ¡Sombies, tío! ¡Qué miedo, papito! ¡Cárganos, tío! ¡Sí, carajo! ¡Sí, carajo! ¡No, bla, 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 bla! ¡Ahora voy yo! ¡Bien! ¡Hay que correr! ¡Para que no nos alcancen! ¡Aaah! 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 ¡No suena! ¡Sí! ¡Ya se nos echaron! ¡Corran para allá! ¡No queremos irnos! ¡No queremos irnos! ¡No queremos irnos! ¡No queremos irnos! ¡BRAINS! 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 ¡Córrele! 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 ¡Alguien los zombies! ¡Córrele! ¡Aaah! 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 Los zombies no nos van a atrapar! ¡No! ¡Estas casas no son como las de Estados Unidos! ¡Estas son de cemento! ¡Los zombies no pueden entrar! ¡Ay! ¡Da mucho miedo los zombies! ¡No te apures! ¡No nos pasa nada! ¡Mira! ¡Ahí está el candado! ¡Dos horas después! ¡Ailín! ¡Tenemos que regresar al parque por la comida! ¡Vente! ¡Shh! ¡Van a venir los zombies! ¡Ven! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ailín! ¡Oye! ¿Qué? ¿A ti no te habían comido los zombies? ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero me escupió! ¡Ay! ¡Menos más! Bueno! ¡Córrele a tu casa! ¿Dónde es que no te dan miedo los zombies? ¡Ailín! ¡Tenemos que encontrar la comida! ¡Se nos olvidó la comida en el parque! ¡Vamos a buscarla rápido! ¡Vente! ¡Shh! ¡Pero que no nos escuchen los zombies! ¿Ok? ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Amiguitos, quedamos bien cansados, pero nos salvamos de los zombies. Ahí está Lobilla y yo. Ve a ver cómo está Bárbara. Ya. 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 Ay no papito. Son muchos zombies. Ay no. Son demasiados zombies. Tengo que ayudarle a Lynn con mis propias plantas. Hay unas nubes muy oscuras arriba de nosotros. Ay Lynn. Se me hace que ya nos tenemos que ir. Ay Lynn. Ven. Tenemos que irnos. Viene una tormenta terrible. Ok. Ok. Viene la tormenta porque las nubes se están oscureciendo. Sí. Vente. Vámonos. 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 Ropens. Válmonos. من va. ai. Válmonos. Válmonos. Full. Válmonos. 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 Cient Ram infinitely. Si alguien nos metimos a tiempo Si ahorita te subes a otro juego Tan bien padre ese verdad Uy que divertido ¿Ya estuviste conmigo? Si Ahí está Ponte en medio No te asustes ¿Se puede subirte a esta? Si Gracias Pero súbete tu primero Orale Orale A ver déjame ver si puedo escalar También llegué hasta arriba Ailín ¿Ya viste quien está allá? Si Es el doctor Zombo Si Si ¿Por qué? No 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 Cada día разб Α No 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 Ahí nos podemos esconder En esa cárcel Los barrotes, los zombies no van a poder entrar Sí Rápido, para que yo entre Este no es un lugar bueno para esconderse Vente, vámonos Aquí no hay uno que se van a tapar Porque no es seguro Papá, mira Ay no, son todavía más zombies Ay que miedo papito Ay yo también tengo miedo Pero tenemos que luchar contra él Tengo miedo papito Ganamos Sí, ganamos Vamos a festejar Mira ven Yo no sé cómo les gusta venir al parque Si saben que hay zombies ¿Por qué te gusta venir al parque? Porque sí ¿Y a ti por qué te gusta venir al parque? Porque sí Oigan ustedes ya están en la adolescencia Se me hace porque andan muy rebeldes Vengan, vamos a buscar un lugar seguro Para jugar Ok, vengan Tengan cuidado Porque aquí también hay plantas salvajes Que les pueden hacer algo Y los zombies también Se los pueden comer ¿Eh? Eh Dame fuerte A mí también Estoy bien fuerte También muy fuerte a mí ¿Si sabían que yo era boxeador antes? No Si, miren les voy a enseñar mi movimiento Yo hacia el Uno, dos, tres ¿Y así les puedo dar a los zombies? Sí ¡Ay! 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 ¡Hay unos zombies! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¡El que les viera a los osotos! ¡Dios! ¡Ay! Perdón Se me olvidaron ustedes Bájense ¡Búrranme para acá! ¡Búrranme! 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 ¡Es una planta! ¡Es un boxe choy! Con él puedo practicar mi uno, dos, tres Miren, aquí quédense Aquí estás Una, dos, tres ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Búrranme! ¡Búrranme! ¡No me volvió! ¡No me volvió! Vénganse Vamos a pasar por un ladito ¡Búrranme! 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 de confianza. Uy, miren a los demás, también nos van a... ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¿Vieron que? Mientras ellos están entretenidos, vamos a escapar nosotros. Déjense, agárrense de las manos. ¡Víganse! ¡Uy, miren! ¿Qué son estas? Son otro tipo de plantas. ¡Hola, plantas! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, papá, se besaron! ¡Se aplastaron! ¡Son bien salvajes! Pero, ¿saben qué? Podemos usar esto a nuestro favor. ¡Sí! Y que pasen los zombies por aquí y los aplasten. ¡Vénganse! Pero, shhh! ¡No los molesten! ¡Vénganse! ¡Ay, qué miedo, patito! Tío, hoy vienen más zombies. No te preocupes, sobrina. Lo tengo todo fríamente calculado. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, se fueron, yo pensé que los habían aplastado unas plantas Ya les ganamos a los zombies Bájense para celebrar, bájense ¿Listas? Una, dos, tres ¡Uy! Es una ex planta ¡Ayúdenme, gacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por lo menos no me comieron los zombies Ey, 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 ey ¿A dónde van tan rápido? ¿Tengo que cuidarlas yo? ¿Qué es lo que traen las manos? Ay, ¿eso lo hicieron ustedes? Sí Bueno, pero no se separen mucho y no se separen de mí ¿Ok? No, porque ese es un pd El hogar que tiene contra los zombies Pero corran porque no vayan a salir de unos zombies ¡No corran tan rápido! Espérense Ahí voy yo Niñas, hay un avión ¡Grítenle al avión que aquí estamos! ¡Ey! 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 Porque está muy lejos Está muy lejos Vamos, sigan caminando Pero mi papa que estaba muy sequita Porque estaba bravando Espérense, porque puede haber zombies ¡Ay! ¡Miren por ahí! ¡Eselón digo! ¡Guau! ¡Súper weetle no vas a matar! ¡Ven para acá! Jajaja Jajaja ¡Aun tanto! Es que son zombies bien fuertes No puedes contra ellos Ya voy a atacarlos ¿Cómo? ¿Tú vas a atacarlos? ¡Espérate, Bárbara! Vamos a rescatar a Bárbara. ¡Pero! ¡Esta también me quiere comer! Pues te estoy diciendo y además no te van a comer porque tendrían bien poquitos y les quedaría hambre. Los tres, vamos a ponerle un lanzabizante. ¿Lista? Ponle un noilín. Ahora tú, Bárbara. ¡Ok! ¡Ay! ¡Está muy bien! ¡Los estamos ganando! Ahora vámonos para acá para escapar de ellos. Sí, pero tenemos que escapar. ¡Vengan, vámonos! ¡Miren! ¡Allá hay zombies! ¡Vienen del otro lado! ¡Sí! ¡Vamos a regresarnos! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una planta que tire para los dos lados. ¿Cuál será? ¿El lanzaguisante? El lanzaguisante es doble. Por suerte, yo tengo uno. Miren. ¡Estás háganse a un lado para que los llamen! Miren allá. Ahora miren para acá. Ahora miren para allá. Ahora miren para arriba. No hay nada. Miren para allá. ¡Los ganaron! ¡Sí! ¡Vamos, corran! ¡Son unos zombies súper fuertes! ¡Yo quiero una semilla! ¡Ponla! ¡Ay! ¡Es un lanzaguisantes! ¡Pero no va a ser suficiente! ¡Ay, mi amigo! ¡Está pasando! ¡Ay! ¡Es una semilla poderosa! ¡Vamos a ponérsela en el lanzaguisante! ¡Mira! ¡Órale! ¡Está disparando! ¡Está rápido! ¡Sí! ¡Le ganamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Aquí todos juntos! ¡Aquí todos juntos! Interrumpimos nuestra programación de nada para presentarles su segmento de emergencia favorito. ¡Segmento que miran cientos de personas! ¡Su segmento favorito en donde les mandamos saludos! ¡Y no se dejen engañar! Si le pide su cerebro a cambio de saludos, es porque es un zombie Queda con ustedes, sus presentadores, Jorge y Ailín Oigan, pues hola, ya estamos en los últimos saludos del 2019 Y mandamos saludos en el video 170 Con Guardián de las Risas Que dice, oye, hiciste un corte, no es justo, quería que lo leyeras todo Luis Miguel Ferrer Ladines dice, hola, Jorge, tus videos son geniales Junto a mi hija Sommer, te vemos todos los días, literalmente ¿Podrías enviarle saludos? Le encantaría a mi pequeña Claro que sí, un saludo a tu hijita Sommer Que nos da mucho gusto que nos vea y que le guste nuestro trabajo Mari García dice, hola, Jorge, por favor saluda a César Leonardo Casillas de Hermosillo Sonora, muchos saludos a Hermosillo Sonora Y a César Leonardo, por supuesto A Aimet Lucin Aimet Lucen, creo que se dice así Dice, hola, mi hija de dos años Los adora, también les encanta Jugar a los zombies Podrían mandarle saludos en tu próximo video Se llama Naomi Tejeda Necul Saludos a Naomi Tejeda Necul, muchas gracias a ti Aimet Lucen Gabriela Zamora Bautista dice, quiero participar en tus videos próximamente el 11 El 11 de enero es cuando vamos a estar grabando en el salón de juguetes Sábado 11 de enero Si ustedes quieren participar Va a haber una módica cantidad para recuperar lo de la renta del salón Que es de 100 pesitos por persona 100 pesos, 5 dólares Para que no se preocupen por separar su lugar Va a haber lugar para todos Pero el día 11, sábado 11 de enero A la mediodía Vamos a estar nosotros grabando Gabriel Zamora Bautista dice, saludos Es la misma Héctor Cornejo dice Que esos zombies si quieren cerebros Si, claro, ahorita adentraron Y se comieron a la gente Ailín Pichardo González dice Bonito video, muchas gracias Muchas gracias a todos los que nos han visto A lo largo de este año Todavía falta un video por sacar Antes de que termine el año Pero les mandamos muchos saludos y muchos abrazos Gracias a todos